Amigos, bienvenidos. Esta es nuestra exégesis simple para el domingo número 14 del tiempo ordinario en el ciclo C, el ciclo de San Lucas. El texto, el evangelio para este domingo está tomado del capítulo décimo y tiene una estrecha continuidad con el mensaje que recibíamos el domingo pasado. Pidamos juntos la gracia del Espíritu Santo para que esta palabra haga su obra en nosotros y a través de nosotros pueda llegar a muchos más hermanos para nuestra oración, para nuestro testimonio y predicación. Oramos con las palabras de Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos queridos, vayamos al texto. Hemos dicho ya, está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Comenzamos como de costumbre leyendo el texto en español. Después de esto, designó el Señor a otros setenta y dos y los envió de dos en dos delante de sí, a todas las ciudades y sitios a donde él había de ir. Y les dijo, la miez es mucha y los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la miez que envíe obreros a su miez. Id, mirad que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni sandalias, y no saludéis a nadie en el camino. En la casa en que entréis, decid primero paz a esta casa, y si hubiere allí un hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. Si no, se volverá a vosotros. Permaneced en la misma casa comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero merece su salario. No vayáis de casa en casa. En la ciudad en que entréis y os reciban, comed lo que os pongan. Curad los enfermos que haya en ella y decidles, el reino de Dios está cerca de vosotros. En la ciudad en que entréis y no os reciban, salid a sus plazas y decid, hasta el polvo de vuestra ciudad que se nos ha pegado a los pies os lo sacudimos. Pero sabed con todo que el reino de Dios está cerca. Os digo que en aquel día habrá menos rigor para Sodoma que para aquella ciudad. Regresaron los setenta y dos alegres, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado el poder de pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo poder del enemigo y nada os podrá hacer daño. Pero no os alegréis de que los espíritus se os sometan. Alegraos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Ese es el texto que tenemos. Es indudablemente un pasaje más extenso que lo que hemos tenido recientemente en la liturgia. estamos hablando de unos dieciséis versículos. Además, pues es texto de San Lucas, que como hemos comentado en otras oportunidades, tiene una riqueza particular de vocabulario. Vayamos precisamente a ese vocabulario porque eso es lo que hacemos en nuestra exégesis simple. La llamamos simple porque lo que hacemos es simplemente examinar un poco el vocabulario y buscar en las raíces de las palabras y en el modo de redacción esa riqueza que el Espíritu Santo ha querido que pase a la iglesia. Metá de tauta, anedeixen hocurios heterus. Aquí viene el texto. Entonces, metá de tauta, metá está indicando después. Recordemos que esta preposición se utiliza tanto en genitivo como en acusativo. En genitivo suele tener el significado de con y en acusativo, como es el caso acá, significa después o más allá. Metá de tauta. Entonces, después de esto, anedeixen hocurios heterus hebdo meconta dio, cai apesteilen autus anadio dio. Bueno, vamos a ver esto. Esta es una frase extensa. Vamos a ir por partes. El verbo que aparece destacado aquí es anedeixen. Este verbo está en oristo. Está indicando una acción pasada. Pertenece al verbo anadeignumi. Anadeignumi es un verbo muy poco frecuente en el Nuevo Testamento. Me parece que aparece, que está únicamente un par de veces. Y es interesante, anadeignumi, anadeignumi, porque aquí se traduce por designar. Si nosotros miramos el texto latino, también aparece como designar, post ec autem designavi dominus alios septuaginta duos. Designar. Pero en su raíz original, anadeignumi, realmente lo que significa es destacar, es hacer visible. Es decir, estamos frente a una transición. Si nosotros nos situamos en los capítulos noveno y décimo de San Lucas, se da una transición. Una transición según la cual Cristo hace cada vez más visible su presencia y su misión. Porque anadeignumi quiere decir eso como mostrar públicamente. Claro, como les está dando un encargo, no está mal la traducción designar. Pero lo que quiero destacar es que con esa preposición inseparable, aná, y luego deignumi, lo que quiere decir en su origen es, es mostrar, mostrar públicamente. Es hacer visibles. Y hay otro misterio aquí. Dice, designó a otros setenta y dos. Se alcanza a sentir la raíz de siete, ¿no? Heptome conta es, es como, pues es setenta. Entonces, Heptome conta es setenta. Y ustedes pueden observar que en la transcripción del texto griego, la palabra duo, o sea, dos, aparece entre paréntesis cuadrados. ¿Por qué? Porque algunos códices antiguos hablan de setenta y otros hablan de setenta y dos. Parece que no tenemos que darle demasiada importancia al número como tal. Pero es interesante recordar que cuando se habla de setenta, esto nos hace recordar un pasaje del Antiguo Testamento. Y ese pasaje, pues, hace como un paralelo entre la persona de Cristo y la persona de Moisés. Recordemos que hay un pasaje en el Antiguo Testamento, en el Libro de los Números, en el que se habla de los colaboradores de Moisés. Y los colaboradores de Moisés son los setenta ancianos. Entonces, si tú me preguntas, para mí es muy difícil, claro, yo no tengo razones textuales para decir si el número era setenta o setenta y dos. Pero digamos que en términos de paralelo con el Antiguo Testamento, es muy atractivo pensar que el texto original de Lucas habla de setenta. Habla de setenta. Porque es el paralelo, precisamente, entre los setenta colaboradores que tuvo Moisés para el gobierno del pueblo de Dios en la travesía del desierto y los setenta misioneros que envía Jesucristo al desierto de este mundo para que le colaboren en su misión. Ese paralelo yo creo que es interesante. Puedes leer más sobre esto en el Libro de los Números. Una cosa que llama la atención es este, es este término, heterus. Heterus quiere decir otros. Efectivamente, así aparece también aquí en la traducción. Designó otros setenta y dos. Es decir, ¿a qué quiere hacer referencia ese otros? Si nosotros nos vamos a los textos anteriores, es decir, pues vamos al capítulo noveno, lo que encontramos, que fue lo que se leyó en el domingo pasado, es que Cristo iba con sus discípulos, iba con los doce. Iba con los doce. Y el diálogo que se presenta, el único diálogo que se presenta con discípulos en ese capítulo anterior, es cuando dos de los doce, es decir, Juan y Santiago le dicen que si Cristo quiere que baje fuego del cielo. O sea que da la impresión de que estos setenta o setenta y dos, yo me inclino a decir que el número original era setenta, estos setenta son distintos de los doce. Son distintos de los doce. Es decir, es otro tipo de misión. Es otro tipo de encargo. Claramente estos setenta tienen un encargo misionero y van con la potestad de Cristo, pero no aparecen ellos ni ampliando ni reemplazando al grupo de los doce. El grupo de los doce permanece compacto. Por eso, algunos autores ven en estos setenta que tienen una misión semejante a la de los apóstoles, pero que no reemplazan ni amplían el número de los apóstoles, ven como una especie de semilla, ven como una especie de raíz que se asemeja a lo que después la iglesia va a tener con los obispos herederos de los doce y los presbíteros, caso de este servidor, que somos colaboradores de los obispos, pero no reemplazamos a los obispos. Y sin embargo, tenemos un encargo semejante al de ellos. Entonces, detrás de esta palabra, de este heteros que aparece aquí, se puede ver como una especie de raíz de ese encargo misionero y de gobierno y de autoridad que está como escalado por darle un nombre. Es decir, está una suprema autoridad que tienen los dodeca, que tienen los doce, y después están los hebdoméconta, o sea, los setenta. Una cosa son los doce, los dodeca, otra cosa son los hebdoméconta. Aunque el encargo es semejante, los hebdoméconta, los setenta, no reemplazan a los doce. Los envió, los envió, es decir, se traduce, los envió de dos en dos, los envió por parejas. Pro prosopo autu, por delante de él. Recuerda que prosopon, en este, en el griego de este, de este tiempo, hace referencia al rostro, hace referencia a la cara. Y cuando se habla de que los envía pro prosopu autu, los envía delante de su rostro, por delante de su rostro, es decir, por delante de él. El rostro está indicando, el prosopon está indicando la cara, pero está indicando también la dirección, hacia dónde va tu vida. Cristo, por ejemplo, en el pasaje del domingo pasado, lo veíamos avanzando hacia Jerusalén. Los envió por delante de él. ¿A dónde los envía? Los envía. Dice, ahí está la dirección, hacia, a todo poblado y lugar. Es una misión, es como una especie de barrido. Cristo quiere asegurarse de que el mensaje llegue a todos. Y también quiere que de todos esos lugares haya quien lo acompañe para llegar a Jerusalén. Es decir, este pasaje realmente nos está presentando una especie de profecía en acción. Este es Cristo que con esa acción está mostrando lo que luego va a ser el ser de la iglesia. Los envía. Los envía. A todo, a toda ciudad. Está ahí polis, ¿no? Polis, poleos, que es ciudad. Kaitopon, hu emelen autos ergestai. Emelen. Entonces, melo es un verbo muy curioso en griego que lo podemos traducir por estar a punto de estar próximo a. Entonces, donde estaba próximo, donde él estaba próximo a ir. Esto también nos está indicando algo muy bello, algo muy místico, y es que así como los mensajeros no reemplazan a los apóstoles, mucho menos reemplazan a Cristo. Cristo es reemplazable. Cristo los envía a numerosas poblaciones. Iban de dos en dos, y eran setenta o setenta y dos, pues esos son treinta y cinco lugares de misión. Treinta y cinco, treinta y seis lugares de misión. Y Cristo pensaba pasar por todos esos sitios. O sea que los mensajeros de Cristo le preparan el camino a Cristo, pero no reemplazan a Cristo. Pasamos al versículo dos. Entonces, aquí empiezan las instrucciones. El legendé prosautus. Dijo a ellos. Ho men ferismos polun. Ho men ferismos ferismos polus. Ferismos hace referencia a la cosecha. No es una siembra, no es un campo sembrado. Atención a esto. Ferismos no es propiamente un campo sembrado. Por eso se utiliza aquí la palabra mies en la traducción. Si nosotros nos vamos al latín, pues encontramos la misma idea. Mesis cuidem multa. Mesis cuidem multa. Bueno, y este men que aparece acá, ¿qué nos está indicando? Men es una palabra casi puramente redaccional que está indicando como ciertamente. Es una conjunción que apenas refuerza un poco el sentido. El legendé prosautus. Ho men ferismos polus. La cosecha ciertamente es mucha. De verdad que la cosecha es mucha. ¿Por qué estoy destacando lo de la cosecha? Porque esto también nos indica el tipo de misión que van a realizar estos 70. El tipo de misión es una misión de cosecha. Interesante esto. Hay otro pasaje que siempre es bueno recordar porque hace un paralelo aquí. Es un pasaje de otro evangelista de San Juan en el capítulo cuarto. Cuando Cristo tiene aquel diálogo con la samaritana. Y los apóstoles pues se extrañan. Sí, los apóstoles se extrañan de que él esté hablando con una mujer a solas y en público. Esto realmente pues es inconcebible. Todavía hoy es inconcebible en algunos lugares donde prevalecen las costumbres antiguas orientales. Pero era absolutamente impensable en ese tiempo. Bueno, pero en ese contexto del diálogo de Cristo con la samaritana, hay un momento en el que Cristo hace este comentario. Dice, no decís vosotros que faltan tres o no sé si son cuatro meses para la cosecha. Pues yo os digo, levantad los ojos y ved que los campos están maduros para la cosecha. Y vuelve a aparecer esta misma palabra, cerismos, la cosecha, la miez, lo que está maduro para ser recogido. Y uno se pregunta, ¿por qué Cristo habla de cosechar? ¿Por qué Cristo no habla en este ejemplo o en este contexto? ¿Por qué no habla de sembrar o de trabajar el campo? Digamos todo lo que implica pues lograr la cosecha, sino ya habla de cosecha. Hay dos interpretaciones muy bellas ambas. Una interpretación es que Cristo se está refiriendo aquí a todo lo que ya ha sido trabajado desde la antigüedad. Es decir, todo lo que la predicación de los profetas y el largo camino del pueblo de Dios en el Antiguo Testamento ya ha hecho. Es como si les dijera, estos 70, como si les dijera, atención, que ustedes no están empezando de cero. Ustedes están culminando un proceso que tiene, de hecho, literalmente tiene miles de años, porque si nos vamos por lo menos a Abraham, tenemos que hablar de unos 18 siglos antes de Cristo. Entonces, una primera interpretación de por qué les habla que hay una cosecha es porque ya mucha gente ha trabajado antes, o sea, no te creas el original y no creas que estás haciendo todo desde nuevo, todo de nuevo. En segundo lugar, la otra interpretación que tiene que ver más de cerca con el caso de la samaritana es porque hay personas que están como más listas, más preparadas para recibir el evangelio. Era el caso de la samaritana. ¿Y cuándo está una persona lista para que le sea anunciado el evangelio? Con mucha frecuencia, la persona está lista cuando su mundo se está derrumbando, cuando su mundo está colapsando. Esta mujer, la samaritana, que ya tenía que ir a recoger agua a mediodía, un horario absolutamente inusual, absurdo para recoger agua, en el oriente, sobre todo con aquellas temperaturas, se recoge agua temprano, en la mañana, o ya realmente al caer de la tarde. ¿Por qué esta mujer va a recoger agua a mediodía? Porque no quiere encontrarse con nadie. Es decir, su mundo literalmente está colapsando y ese colapso, ese hundirse de su mundo, pues tiene tiene una característica. Es decir, se convierte en una oportunidad para anunciar el evangelio. Efectivamente, cuando hay necesidad, probablemente es cuando las personas están más listas, más preparadas, más dispuestas para acoger la buena noticia. De tal modo que si Cristo les dice que la cosecha es mucha, es porque hay muchas personas cuyas vidas se están desmoronando y que están necesitando urgentemente el anuncio del evangelio. Por eso dice, hoy de ergatai oligoi, ergatai son los trabajadores, los trabajadores. Efectivamente está conectado con ergon, ¿no? Que es energía, que es trabajo. Los trabajadores oligoi, oligoi son, son poquitos los trabajadores. Polus quiere decir mucho, oligos quiere decir poco. De oligos viene, por supuesto, la oligarquía, que es el ejercicio del poder por parte de unos pocos. Y entonces invita a Cristo, de éfete, de éfete un, tu curio, tu cerismo, de éfete que es. Deomai es rogar, es rogar. Es decir, hacer una petición, pero hacerla desde lo profundo del ser, hacerla desde la conciencia de una gran necesidad. De éfete, perdón, deomai. Y el imperativo es de éfete, rogar. Pidan con insistencia, pidan entonces con insistencia. Tu curio, tu cerismo, al dueño, al señor de la cosecha. Hopos ergatas egvale. De manera que envíe ergatas, trabajadores, ¿sí? Trabajadores, envíe egvale. Recordemos el famoso verbo valo. El valo, ¿qué quiere decir valo? Pues quiere decir lanzar. Entonces egvale es enviar, ¿no? Enviar desde dentro. Que el dueño de la cosecha, porque Cristo es el dueño de los corazones, pero el primer dueño indudablemente es el Padre Celestial. Que el Padre, que es el dueño de la cosecha, envíe trabajadores, envíe obreros, dice aquí, obreros a su cosecha. Mirad, vienen las advertencias. Apostelo, os envío, los pongo en camino. Arnas. Resulta que Arén, Arnos, es el cordero, y Lucas, es el lobo. Los envío como corderos en medio de lobos. Entonces fíjate la condición del misionero, si nuestra interpretación es correcta. Cuando Cristo habló del cerismos, cuando habló de la cosecha, está haciéndoles ver la terrible necesidad de la gente. Pero esa gente que tiene una terrible necesidad, también tiene una terrible agresividad. Eso es ser misionero. Tener conciencia de que la gente tiene terrible necesidad y a la vez terrible agresividad. La verdad, requieren del alimento de la palabra, pero están dispuestos a devorar a los mensajeros. Para mí esto es de una pedagogía maravillosa, un poco por mi propia experiencia, mi propia experiencia sacerdotal. Continúa. Entonces les advierte que estén libres. Que estén libres, entre otras cosas, para que los lobos tengan menos lugar donde morder. Esa libertad, ese despojo en el que está, en el que Cristo los quiere, entre otras cosas, es libertad para que sean pequeños y los lobos no tengan donde morder. El lobo puede morder a una presa grande, pero los lobos no cazan hormigas ni pulguitas. Entonces, sé pequeño como una hormiga, el lobo no podrá morderte, no te va a buscar. Por eso les dice, me bastatzete, valantión, me peran, me hipodémata, caí. Bueno, vamos hasta ahí. Entonces, me bastatzete, bastazo quiere decir cargar, llevar uno en su propia persona. Bastazo, me bastatzete, valantión, es el nombre de un bolso, de una alforja. Me peran, peran indica la característica de peran, que por cierto pasó al latín con el mismo sonido. Peran está haciendo alusión a un bolso, un bolso, pero ya un bolso de cuero, que es el que típicamente se utilizaba para el dinero. Entonces, no lleven bolsa, como para otras provisiones, hoy diríamos tal vez maleta. No lleves maleta, no lleves billetera, me hipodémata, no lleves sandalias. ¿Por qué no llevar sandalias? Pues seguramente estos discípulos ya tenían sandalias. Entonces, claramente Cristo los quiere reducidos a lo estrictamente necesario. Es una misión que podríamos llamar simpáticamente una misión minimalista. Luego viene otro mandato. Caimedena, Medeis, pues es nadie, Medena es el acusativo. Caimedena catatenjodón astras, astras, aspaseste. Me cuesta trabajo pronunciar esa palabra. Aspaceste, aspatsomay, quiere decir saludar. Entonces, esto no es turismo, es lo que les está diciendo Cristo. Esto no es turismo, este es un asunto, este es un asunto, este es misión, este es trabajo. ¿no? Cuando a veces preguntan en los viajes en avión, bueno, ¿esto es negocios o placer? Pues Cristo dice, mira, esto es negocios, esto no es placer. Pero hay otra razón por la que es importante esto de no saludar, este concentrarse en la misión. Aparte de que no pierdan tiempo, hay otro dato importante, y es que el misionero también puede resultar misionado, y eso ha pasado varias veces en la historia de la iglesia, que el misionero resulta misionado. Entonces, ha sucedido, por ejemplo, en la historia de la iglesia, que comunidades religiosas dicen, bueno, nos vamos a evangelizar a los hindúes, y luego resulta que terminan es predicando en nuestros países un catolicismo marcado por el hinduismo. Entonces, pues ahí te das cuenta la trampa que está en eso, ¿no? Un catolicismo marcado por el hinduismo. Entonces, el misionero resultó misionado. ¿Y en dónde se da la misión? Pues se da en ese entretenerse, en ese estar saludando. Tú vas a lo tuyo, en cierto sentido, en cierto sentido, la misión es unidireccional. Ten presente que tú tienes un tesoro y que ese tesoro es para entregarlo, pero aquí no se trata de que otros resulten cambiándote tu evangelio. Es por lo menos una de las interpretaciones de ese extraño mandato. Medena catatenjodón aspaseste. A nadie saludéis catatenjodón por el camino. Más advertencias. Entonces, ahora les pone dos escenarios. ¿Qué pasa si te reciben bien? Bueno, por lo pronto, lo más importante aquí es que tú deseas la paz. En la casa en la que entres, en la casa en la que entres, está en subjuntivo porque se está planteando una posibilidad. En la casa en la que entres, proton. Proton es un adverbio que significa en primer lugar. Primero que todo. Primero que todo, desea la paz. Decid, eirene to oikotuto. La paz para esta casa. Te pueden recibir bien o te pueden recibir mal, pero tú empieza, tú empieza por desear la paz. Este es un semitismo. Literalmente es un hijo de paz. Un hijo de paz. Otros traducen gente de paz. Si hay un hijo de paz, entonces, epanapaesetai. Bueno, epanapaesetai. Quiere decir, reposar desde arriba, apoyarse, ¿no? Descansar ahí. Entonces, epanapaesetai. Quiere decir, descansará epautón eirenefimón. Si hay un hijo de paz, es decir, una persona en la que se retrata la paz, en la que se ve la paz, la paz vuestra se va a quedar ahí. Si no la hay, si no la hay, volverá. Anactampto, anactampto, quiere decir regresar. O sea, tú desea la paz. Habrá quien la reciba y habrá quien no la reciba. Si la recibe, magnífico. Si no la recibe, tú vas a quedar en paz. Es decir, el misionero nunca pierde. Que es algo muy hermoso descubrirlo. En aute de teuikia, menete. Entonces, ¿qué está diciendo? Que se queden, menete, del verbo meno, que es permanecer. Ese verbo tan importante en el Evangelio de Juan, meno, permanecer. Entonces, menete. En aute de teuikia, menete. Estiontes caipinontes taparautón. Entonces, estiontes, de estio, que quiere decir comer. Pinontes, del verbo que es para beber. Entonces, comiendo y bebiendo taparautón. Las cosas que tengan ahí. Sobre esto tengo una anécdota. Una vez me preguntaba a un sacerdote, por cierto, un predicador, un misionero de otro país. Me preguntaba yo qué pensaba de ser vegano, de ser vegetariano. Y yo le respondí con este pasaje exactamente, con Lucas 17. Donde Cristo dice, estiontes caipinontes taparautón. Si vas a un pueblo donde lo que se sirve es, por ejemplo, una carne. Pues en principio tienes que comer eso. O sea, la idea es que tú comes eso. Ahora, si ya hay una situación de salud, eso ya será otra historia. Pero que no sean las imposiciones. Es parte de la libertad del misionero poner un mínimo de condiciones. Porque cuantas más condiciones le pones tú a tu misión, más puertas le cierras a la gente para el acceso al evangelio. Entonces les dice, coman y beban de lo que hay ahí. Pero agrega, axios gar, joergates, ergates es el trabajador. Axios gar, axios qué es? Pues es digno, es la raíz que está, por ejemplo, en axiología, los valores. Axios gar, joergates, tu mis tú autú. El obrero, el trabajador, es digno. Mis tú es el pago, es la recompensa. Esta palabra, mis tú es la misma que aparece cuando Cristo en San Mateo dice, cuidado con que ya recibiste tu recompensa, ya recibiste tu recompensa. Es decir, tu pago. Eso es, eso es mis tú. Mis tú es el pago. Me metabainete, exoiquías e isoiquien. Metabainete. Vaino, ¿cierto? Vaino, anabaino, catabaino. Anabaino es subir, catabaino es bajar, metabaino es como cambiar. Entonces, me metabainete, exoiquías e isoiquien. De nuevo, se trata de una especie, de una especie de libertad interior que ha de tener el misionero. Te repito, la idea es un mínimo de condiciones. La persona que está cambiando de casa en casa, en el fondo está buscando su comodidad, está buscando su ventaja, su privilegio. No seas así. Es decir, hay una libertad exterior que Cristo les pide y que se representa por aquello de no cargues maleta, ni billetera, ni sandalia de repuesto. Y hay otra libertad interior que es, no seas esclavo de tus propios gustos, porque eso también puede pasar, que te vuelvas esclavo de tus gustos y por eso estés cambiando de casa en casa a ver dónde está mejor la cosa. Luego dice, Ya hablo de las casas. Ahora habla de las ciudades. Y en la ciudad, ¿cierto? En la ciudad, De nuevo en subjuntivo, donde entréis. Esto es de Dejomai es un verbo muy bonito que quiere decir recibir, acoger. Y os reciban, Es siete Para tizemina Para tizemina Para tizemina Tizemina es poner, Para tizemina Para tizemina es poner delante, es ofrecer. Entonces, comed de lo que os ofrezcan. Ese, en el caso de la ciudad que recibe bien. ¿Y qué pasa con la ciudad que recibe mal? Bueno, seguimos todavía, perdón, con la ciudad que recibe bien. ¿Qué va a recibir la ciudad? El lugar donde lo reciben bien. Que hay terapeuete, tus enauté astenéis. Y terapeuete, terapeu es curar, de bien en la terapia. Tus enauté astenéis. Astenéis quiere decir el enfermo. El enfermo. Entonces, sanar, curar a los enfermos que hayan en ese lugar. Que hay legateu tois. En giquen efimás jebazileia tuteu. En giquen. En gicho es acercarse, aproximarse, estar a las puertas. En giquen efimás jebazileia tuteu. Viene el reinado de Dios. Ese anuncio para la ciudad que recibe bien. ¿Y qué va a pasar con la ciudad que recibe mal? ¿Será que ahí no reina Dios? Pues ya verás que la respuesta es diferente. Eis gen, dan, olin, eis seltete. Cay me dejontajimás. En la ciudad donde me dejontajimás. Donde nos reciban. Excelzontes eis tan, eis tas plateias autés eipate. Entonces, excelzontes, literalmente, saliendo, saliendo a las plateias. Plateia es la plaza. Saliendo a las plazas de esa ciudad. Es decir, públicamente, públicamente hay que decir lo siguiente. Veamos cómo traduce el griego ese. Es decir, saliendo a luz, a las plateias, a las plazas. Decir, ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué es coniortón? Pues a ver. Coniortós. Coniortós es el polvo. El polvillo, el polvo. Usualmente de tierra. Cay ton coniortón. Ton colecenta gemine. Ectes polios gimon. Eis tus pudas. Eis tus podas. A pomasómezá. Entonces, vamos por partes. Coniortón es el polvo. Colecenta es el polvo pegajoso. El polvo que se ha pegado. El polvo que se ha adherido. A nosotros. A nosotros. Gemín. A nosotros. Y el polvo que se ha adherido. A nosotros. Ectes polios gimon. De vuestra ciudad. Eis tus podas. A nuestros pies. Se entiende. A los pies. El polvo que se nos ha adherido. A los pies. Es apomasómezá. Apomasómezá. Apomaso. Es sacudir. Es desprenderse. Pero aquí aparece curiosamente. Apomasómezá. Apomasómezá. Humín. Es decir. Los sacudimos. Humín. A vosotros. Los sacudimos. A vosotros. En latín traducen. Extergimus. In vos. Echamos sobre vosotros. El polvo vuestro. Es decir. No queremos tener nada que ver con vosotros. Plen tuto. Sin embargo. Plen tuto guinósquete. Sin embargo. Sabed. Sabed esto. Joti. Engi ken je basileia tuteu. Fíjate que en la ciudad donde los reciben bien. Hay que anunciar. Viene el reino de Dios. En la ciudad donde los reciben mal. Se hace toda ese. Llamémoslo. Ese. Ese gesto expresivo. De sacudirse el polvo. Pero también hay que decir bien el reino de Dios. Es decir. Dios viene a reinar. Sobre los que quieren que reine. Y sobre los que no quieren que reine. Pero Dios viene a reinar. Y esta es enseñanza común en la teología. Como el reino de Dios. No se suspende. Porque la gente no quiera que Dios reine. Viene Dios a reinar. Sino que reinará con la dulzura de su bondad. Sobre aquellos que lo aceptan. Y reinará con la dureza de su justicia. Sobre aquellos que no lo quieren. Pero Dios va a reinar. Es decir. Es un mensaje portentoso. Lego humín. Y viene la advertencia. Os digo. Lego humín. Jotisodomo is. En te gemera ekeine. Anectoteron estai. E te polei ekeine. Sodomo is. Que hace referencia a la ciudad de Sodoma. Literalmente significa para los sodomitas. Para los habitantes de Sodoma. Lego humín. Jotis. Os digo. Que para los habitantes de Sodoma. En te gemera ekeine. Anectoteron. Anectos. Significa tolerable. Lo que se puede llevar. Lo que no es demasiado pesado. Entonces. Entonces. Les digo. Que. Será más tolerable. Es un comparativo. Anectoteron. Os digo. Que para los sodomitas. Será más tolerable. Aquel día. En aquel día. Será. Está aquí en el verbo. Estai. Aquí lo tienes. Será. ¿No? Estai. En te gemera. Ekeine. Para los sodomitas. Os digo. Que para los sodomitas. Será más tolerable. En aquel día. E. Te poleia keine. Que para la. Para esa ciudad. Y bueno. Pues difícil pensar. Un final más trágico. Para una ciudad. Que lo que le sucedió. A los sodomitas. Bueno. Ahí terminan las advertencias. De Cristo. Luego. Vienen los versículos. Del trece. Al dieciséis. Donde se destacan. Las consecuencias. De rebeldía. En ciudades. Donde Cristo mismo. Había predicado. Pero. Esa parte. Se omite. En la lectura litúrgica. La lectura de la misa. Y pasamos. Al versículo diecisiete. Es cuando ellos regresan. Es del verbo. Hypostrefo. Entonces. Hypostrepsan. Regresaron. Dejo y jebdoméconta. Regresaron los setenta. Metá jarás. Legontes. Metá jarás. Con alegría. Jarás está en genitivo. Con meta. Que está indica. Esta vez. Que estamos hablando. De la preposición. Hypostrepsan. Dejo y jebdoméconta. Metá jarás. Volvieron. Con alegría. Los setenta. Legontes. Diciendo. Curie. Kai daimonia. Kipotase. Tai. Hemin. Diciendo. Señor. Kai ta daimonia. Hasta los demonios. Recordemos que daimonion. En el griego clásico. Simplemente indica un espíritu. Una fuerza de origen desconocido. Pero ya en el griego del nuevo testamento. El griego koiné. Pues daimonion. Ya tiene una connotación de un espíritu perverso. Un espíritu maligno. Kai ta daimonia. Hipotase. Tai gemin. Hasta los demonios. Se nos someten. Hipotaso. Quiere decir. Quiere decir. Estar sometido. Quiere decir. Estar sujeto a. Ser súbdito de. Entonces hasta los demonios. Se someten. Se humillan. Gemín. A nosotros. En tu nombre. Hay clara conciencia. En estos. Jebdomé. Conta. En estos setenta. Hay clara conciencia. De que se trata. De una. De la autoridad de Cristo. Eipende autois. Es una misión exitosa esta. Efeurún. Efeurún. Ton satanán. Jos astrepen. Ectu uranu. Besonta. Besonta. Entonces. Efeurún. ¿Qué quiere decir esto? Bueno. Viene de. De aquel verbo. Que es el. Es el mismo verbo. Con el que se indica la teoría. Es el verbo que está indicando. Muchas veces sirve para hablar de la contemplación. Ese. Ese. Ese verbo. A ver cómo lo traduce aquí el latín. Estamos. En el dieciocho. Dice. Videvam. Bueno. Bueno. Es. Es una traducción. Es el verbo. Theoreo. Theoreo. Eh. En. 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 En la antigüedad griega tenía una. Un verso muy fuerte. La. La teoría. Es. 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 Es la verdad contemplada. ¿No? Pero bueno. Aquí es más bien como mirar. Entonces. Veía. Está en. En imperfecto. Eseurún ton satanán. Veía a Satanás. Jos astrapén. Jos astrapén es un prodigio del cielo. Propiamente como un rayo. Por eso lo traducen como un rayo. Jos astrapén. Ectubranú. Pesonta. Veía a Satanás. Como un rayo. Cayendo desde el cielo. Es. 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 Es el doblegarse. Es el fracturarse de toda la soberbia. Toda la prepotencia del demonio. Lo veía caer. Ectubranú. Pesonta. Desde el cielo. Se puede entender también de otro modo. Y es que. En la. En la. Angeleología. Clásica. Católica. Por supuesto se habla. De la caída. Por eso se habla de ángeles caídos. La caída. De los ángeles. Los ángeles fueron creados buenos. Y los ángeles rebeldes. Pues. Obviamente son ángeles caídos. Caídos de dónde. Pues caídos del cielo. Esto es lo que precede a la creación del mundo visible. De modo que. Cuando Cristo dice. Yo veía. A Satanás cayendo del cielo como un rayo. Esa imagen. Se refiere. Ese modo de hablar. Se refiere. A la acción de aquellos setenta misioneros. Pero también se refiere. Como a una especie de eco. En la tierra. De lo que ya ha sucedido en el cielo. Ya en el cielo. Ellos cayeron. Ya se hundieron. Entonces. Ahora viene. Ahora viene otro punto. Y es que. Eso que sucedió en el cielo. Ahora se da en la tierra. De tal modo que el misionero. Hace posible en la tierra. Lo que ya sucedió en el cielo. Y si esto te suena familiar. Al padre nuestro. No es casualidad. Es que es así. Efectivamente. Y tú. Que es una palabra que introduce una advertencia. O que llama la atención sobre algo. Mirad. Literalmente. Pues viene de jorao. Que es ver. Y tú. Mirad. Acuérdate del veneno ofídico. Ofídico. Eso es de serpiente. Dedoka. Del verbo didomi. Os he dado. Jumin. Dedoka Jumin. Os he dado. Ten exusían. Ese es el poder. El poder. La potestad. La autoridad. Os he dado el poder. Tu paten. Epano. Ops. Ofein. Ofein. Para pisar. Para machacar. Para pisar por encima. Epano. Es una preposición. Epano. Ofein. Para pisar. Sobre serpientes. Ca escorpión. Sobre serpientes y escorpiones. Imágenes. De los peligros que acechan. Imágenes del. De las. Bestias repugnantes. De los animales repugnantes. Que son además venenosos. Ca y epi pasan ten dunamin tu. Echthru. Y. Sobre toda. Obra. Y sobre toda obra. Tu. Echthru. Echthros. Echthros. Una palabra difícil de pronunciar. Echthros. Está aludiendo. Al enemigo. Pero no es cualquier enemigo. Es el que quiere hacerte daño. Es el que tiene intención de hacerte daño. De dañarte. Ese es. Ese es el demonio. Entonces el demonio tiene esa intención. Por eso él es el adversario. Por eso él es el enemigo por excelencia. Ca y uden. Y más. Ume. A di. Que se. Entonces. Os he dado poder. Para pisar sobre serpientes y escorpiones. Y sobre todo poder del enemigo. Ca y uden. Y nada. Y nada. Qumes. Ume. Adiques. Ume. Con una negación reduplicativa. Ume. Adiques. Y nada. Uden. Ese es el sujeto de adiques. Adiques. Adiques es. Dañar. Y nada. Podrá dañaros. Nada. Podrá dañaros. Por supuesto uno puede preguntarse. Qué tan cierto. Qué tan real es este. Cuando vemos por ejemplo el caso del martirio. Cosa que también Cristo advirtió. Recordemos que les dijo. Que iban como corderos en medio de lobos. Y pues tenemos el testimonio de tantos mártires. Incluyendo el dolor de Cristo. En su pasión. Ese no es daño. Es decir. No hubo ahí una especie de daño. Porque dice Cristo que nada podrá hacer daño. Pues lo dice. Cristo lo dice. Porque. Mira. No se puede hacer daño. Porque lo que iba a hacer daño. Se convierte en bendición. Esa frase antigua que me parece que se remonta a Tertuliano. El famoso presbítero del norte de África. Siglo segundo. Cuando dice. La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Es decir. Lo que te puede parecer daño en tu misión. En realidad trae nuevas bendiciones. Nada podrá hacerte daño. No os alegreis de que los espíritus. Se os sometan. De nuevo aparece el hipotazo. Que no sé si lo estoy pronunciando bien. Vamos a ver aquí. Si es hipotazo. Pero no os alegreis. De que. Los espíritus se sometan a vosotros. Alegraos. Alegraos. De que vuestros nombres. Taonoma tafimón. Los nombres vuestros. Alegraos porque vuestros nombres. Engegraptai. Engegraptai viene de engrafo. Engrafo significa inscribir. Inscribir. Grafo es escribir. También significa dibujar. Entonces en grafo es. Es escribir adentro. Es inscribir. De que vuestros nombres. Estén inscritos. Estén inscritos en los cielos. En tois uranois. Una última anotación. Es interesante. Que Cristo utilice engegraptai. Engegraptai. Es como estar escritos adentro. Estar escritos adentro. O estar inscritos. Y digo que es interesante. Y es bonito. Porque al referirse. A esos nombres que están escritos adentro. Es como en el corazón. En el centro mismo del cielo. En el centro de los designios de Dios. Toda esta labor misionera. Debe recordarnos algo fundamental. Toda esta labor misionera. Y es que. Así ha de ser la iglesia. Desprendida de tantas cosas. Ágil. Libre interiormente. Servidora de Dios. Y gozosa de la recompensa del cielo. Amén.